Hola a todos, soy Maximiliano Curcio y les doy la bienvenida a El Espectador Serial, el podcast semanal de series de enclave de cine. Stranger Things es una serie de fantasía, terror y ciencia ficción que se estrenó en el año 2016. La vida de un pueblo de Estados Unidos amenazada por unas fuerzas sobrenaturales fue el motor de un relato cuyo reparto estaba conformado por actores de la talla de Winona Ryder, David Harbour, Matthew Modding y Sean Astin. Originariamente emitida por Netflix, nos contaba la historia de Will Byers, un joven que desaparece en el pequeño pueblo de Hawkins, Indiana. Allí, su madre Joyce y sus amigos inician una búsqueda desesperada para poder encontrar. Cuentan con la inesperada ayuda de una niña, poseedora de habilidades psicokinéticas, llegada de improvisto al pueblo. Sin embargo, cuando empiezan a desaparecer más personas, los hechos se precipitan. La pregunta que todo el mundo se plantea es si tiene algo que ver la misteriosa investigación que el gobierno lleva a cabo en el bosque ubicado en las afueras del pueblo. Las series de época siempre han recreado el pasado, pero casi nunca tan bien y menos en forma de una mezcla pop de ciencia ficción y terror como la que aquí se ofrece. Un cruce entre las películas E.T., Los Goonies y Poltergeist. Echando mano a un inconfundible estilo que bebe de las fuentes de Steven Spielberg, el tono de la serie es perfecto, sin recurrir a tópicos manidos de la década del 80. A veces aterradora, en otros momentos hilarante y tierna, nuestros jóvenes protagonistas se enfrentan a una serie de temores que involucran cuestiones tan inmanentes a la adolescencia como el descubrimiento del primer amor, hasta situaciones tan extravagantes como enfrentar monstruos enormes con una valentía tal que hará que acabemos colocándonos de su lado. No solo la ambientación regresa a la década del 80. Winona Ryder protagoniza un espectacular regreso a la lista de las mejores actrices en el papel de la angustiada Madre Joyce. Un elenco juvenil de promisorias estrellas nos trae a la memoria una de las grandes películas de ciencia ficción de la última década, Super 8, dirigida por JJ Abrams. Esto fue El Espectador Serial, para Enclave de Cine. Soy Maximiliano Curcio. Nos encontramos la próxima semana.